Hola amigos, mi nombre es Juan Carlos Mendoza Rendón, alcalde del municipio de Granada Meta y desde el jueves 11 hasta el lunes 15 de agosto estaremos realizando el Festival y Reinado Internacional de la Cosecha Llanera. Un gran espectáculo que se realiza en nuestro municipio y tan solo a una hora de la capital, vías totalmente pavimentadas, total seguridad y todo el acompañamiento de la fuerza pública. Los invitamos a que nos acompañen en este máximo evento. Contaremos con la cabalgata, la joropovía, el coleo, el trabajo de llano, la motovelocidad, el motocross, el torneo infantil de música llanera y también estaremos en nuestro evento central el día domingo engalanando este gran festival con las carrozas campesinas. Contaremos con la presencia de Uriel Henao, de los gigantes del vallenato, de J Baldy, Orquesta Guayaba, de Luis Silva, Camilo Naranjo, Naxari Quevedo, Lady Lara, Karina, Mauricio Moya y estaremos en el máximo esplendor de la noche el día domingo con Eddie Herrera. Los llanos y el meta están de moda, Granada está de fiesta y te esperamos del 11 al 15 de agosto en nuestro máximo festival, el Festival de la Cosecha Llanera y Reinado Internacional. Granada, visión regional. Gobernación del Meta, unidos cumplimos.